Hola a todos, vamos a hacer juntos un ejercicio que se relaciona con contenedores. Con Azure Container Registry y con App Service for Containers. En esta lección, en esta asignación, le vamos a dejar la URL específica, que está completamente en español. Ustedes van a poder hacer el ejercicio cuando quieran. Es un ejercicio de Microsoft Learn. Requieren de una suscripción, aunque sea en free trial, sin ningún tipo de problemas, pero requieren de una suscripción. Y el tiempo total estimado es de 46 minutos entre la teoría y la práctica. Nosotros vamos a pasar directamente a la parte donde dice ejercicios. Esta sección, esta sección y esta sección. Ustedes pueden estar logueados con su cuenta Microsoft para sumar puntos, subir de nivel, a través de este sistema gamificado de Microsoft Learn. Vamos a comenzar con la primera parte. Ejercicio compilación y almacenamiento de una imagen con Azure Container Registry. Vamos a abrir la nota sola para ir ordenado. Fíjense que ustedes pueden elegir un lenguaje de desarrollo. O C Sharp o Javascript. Esto va a cambiar algunos aspectos del ejercicio. Yo voy a dejar Javascript, por una cuestión de que me gusta. Noten que nos va indicando paso a paso qué tenemos que hacer. En este caso es creación de un registro en Azure Container Registry. Recuerden que Azure Container Registry es un servicio completamente administrado que nos permite almacenar y administrar imágenes privadas de Docker. Entonces noten que aquí lo que nos pide es crear un Container Registry en donde vamos a tener que poner un único nombre y anotarlo. Elegir una suscripción, crear un nuevo grupo de recursos que nos propone este nombre. Vamos a respetar este nombre. Y la ubicación, vamos a elegir alguna que nos convenza con el SKU Standard. Entonces vamos a ir a crear un recurso. Vamos a poner Container Registry. Aquí tenemos, elegimos Container Registry, publicado por Microsoft. Vamos a Create. Y aquí vamos a elegir la suscripción a la que estamos trabajando. Resolve Group, vamos a crear uno nuevo, como nos pidió el asistente, con este nombre. Learn Deploying Container ACRRG. El nombre que le vamos a poner debe contener solo caracteres alfanuméricos. Noten que si yo pongo el mismo nombre que el Resolve Group me tiro un error. Bien, aquí en el nombre le vamos a poner AZF Registry 1. Vamos a probar a ver si está libre. Perfecto. AZF Registry 1. Lo vamos a anotar en un bloc de notas aquí. En la zona vamos a elegir el este de Estados Unidos. Nos gusta el este de Estados Unidos. Y el SKU que nos había pedido es Standard. Entonces elegimos Standard. Bien, lo que nos dice acá es que vayamos directamente al botón Crear. Que no hagamos más nada. Entonces Review and Create. Y le podríamos dar en Create. Pero lo que vamos a hacer nosotros en este video es repasar algunas otras opciones. Fíjense que nos salteamos Networking, Encryption y Tags. Vamos a Networking. Noten que en la parte de Networking solamente puedo acceder al método de conectividad público. Porque el privado está solo disponible en el SKU Premium. Si vamos a Siguiente en Encryption, también no podemos elegir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Customer Manage Key está solamente en el SKU Premium. Bien, como nosotros elegimos un Standard, no tenemos que hacer nada. Tags no vamos a hacer nada. Review and Create. Y ahora sí le vamos a dar un clic en Create a este Azure Container Registry. Y vamos a aguardar que se termine de crear. Aquí ya se terminó de crear nuestro Container Registry. Y ya tenemos aquí la pantalla de Overview con el nombre que luego lo vamos a estar utilizando. Con el SKU Standard y demás cuestiones. Así que podemos continuar. Vamos a revisar quien nos pide como Siguiente Paso. Bien, en Azure Cloud Shell nos pide abrir un Cloud Shell desde el portal. Ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente de la aplicación web de ejemplo. Esta aplicación es una web sencilla. Una única página que tiene un texto estático. Y un control carousel que rota con una serie de imágenes. Noten que el comando que me pide ejecutar es este. Es un Git Clone. Yo estoy generando un Git Clone directamente desde el Cloud Shell. Para abrir el Cloud Shell yo tengo dos posibilidades. O lo abro desde aquí. Un clic. Y se me abre una pantalla de Bash en mi caso. En el caso de que ustedes lo quieran abrir y no lo tengan configurado en su suscripción. Es importante que lo configure. Les va a pedir un Store Ayacom. Un File Share. Y algunas opciones más muy, muy simples. Noten que aquí a mí me abrió. Me abrió el Cloud Shell. En formato Bash. La otra posibilidad que tengo, si no quiero que me ocupe pantalla, es ingresar a shell.ayu.com. En el caso de que ingrese a shell.ayu.com, tengo que tener algunas consideraciones. Primero se me abre en pantalla completa, por lo cual es mucho más cómodo. Noten que aquí yo voy a buscar, tengo varios dominios. Voy a buscar el dominio en el que estaba logueado, que es techtime.net. Lo bueno de esto es que se me abre en pantalla completa y no me interrumpe el trabajo que estaba haciendo. Pero tengo que tener cuidado de entender en qué suscripción estoy. Puntualmente tengo que hacer un set de Asset Account. Vamos a corroborar eso. Asset Account. List. Menos menos. Output. Table. Para ver en formato Table. Noten que la suscripción que tengo habilitada, que tengo seleccionada aquí, la default, es la de Tech Times. No obstante, aquí vamos a revisar. La suscripción es la de Visual Studio Enterprise. Estoy parado en otra suscripción en este Cloud Shell. Entonces, lo que tendría que hacer es setear el account para que se me pare en la suscripción que realmente desee. Vamos a ingresar a Set Account. Set. Menos menos. Suscription. Y vamos a pegar la suscripción que aquí se corresponde. Vamos a hacer un clic en Enter. Vamos a volver a listar en tipo Table. Y ya aquí tengo seleccionada la suscripción donde quiero trabajar. Ojo con esto. No vaya a ser cosas que estén parados en otras suscripciones en el caso de que tengan más de una. Bien. Vamos a hacer el git clone. Vamos a venir acá. Y vamos a pegar este comando. Me indica que ya existe esta carpeta. Se ve que ya estuve jugando con esta misma suscripción y este mismo usuario. Entonces, vamos a eliminar la carpeta porque ya la tenía clonada en mi storage de Cloud Shell. Vamos a ejecutar rm-r porque es un folder. Menos f para forzar. Y mceler. Listo. Ya está eliminada la carpeta. Sí. Vamos a hacer un git. Ahora sí. Vamos a hacer el git clone. Ahora sí lo va a hacer. Pueden pasar estas cosas si es que antes hicieron el ejercicio. Les pueden quedar restos de carpeta y demás cuestiones. Ahí se está haciendo la clonación directamente desde el git hub hacia mi Cloud Shell. Noten que estoy trabajando directamente desde un navegador web. Yo no estoy descargando nada en mi máquina local. Ya se acaba de clonar. Ahora sí, si hacemos un list. Aquí tengo la carpeta a la cual se acaba de clonar. ¿Sí? Este repo de git hub. Bien. Luego lo que nos pide es ir a la carpeta de origen. O sea, hacer un cd. Vamos a hacer esto que nos pide. Y aquí estoy parado dentro de la carpeta. Que acabo de clonar en el directorio Node. Si hacemos un ls. Fíjense que aquí tengo algunos archivos dando vueltas. ¿Sí? Vamos a hacer un clear. Así tenemos la vista más clara. Luego nos pide. Ejecute el siguiente comando. Este comando envía el contenido de la carpeta a Azure Container Registry. Que usa las instrucciones del archivo Docker para complicar la imagen y almacenarla. Reemplace container registry name por el nombre del registro que creó anteriormente. Tenga cuidado de no omitir el carácter punto al final del comando. Y este es el comando que nos pide. ¿Sí? Voy a generar un blog de notas. Y aquí tienen. Fíjense. Aquí tengo el comando. Va z acr de Azure Container Registry. Build. O sea, estoy ejecutando un comando de build que es propio del Azure Container Registry. Acuérdense que yo puedo hacer estas cosas en el container registry. Compilar directamente. El nombre del registry es el que acabo de crear. Y aquí tenemos. Menos menos image. Y web image que es el nombre de la imagen. Y el punto. Como me pide específicamente. Bien. Vamos a volver al Cloud Shell. Vamos a ejecutar esto. Que finalmente de vuelta. Ah, antes le quiero mostrar algo. Decía que iba a seguir las instrucciones del archivo Dockerfile. Si hago V. Dockerfile. Aquí voy a estar viendo. Este archivo de Dockerfile. Fíjense que aquí están las instrucciones. De lo que tiene que hacer en el build. ¿Sí? Estas son las instrucciones del Dockerfile. Si quiero salir del V. Que es un visualizador web. Básicamente. Vuelvo aquí. Ahora sí. Vamos a ejecutar. El az acr build. Como estoy parado en la suscripción correcta. Como estoy parado en todo. Lo que va a estar haciendo es el build. Justamente. De esta aplicación. Pasada en Node. Y vamos a esperar que termine. Va a estar haciendo ahí un par de cosas. Según indica el Dockerfile. Y va a estar enviando. Estos archivos. A la Azure Container Registry. Acá puede ser que me esté tirando algún tipo de. De deprecación del código y demás. Esto es un código que lo sacamos de GitHub de Microsoft directamente. Vamos a esperar que termine. Bien. Ya terminó. Tardo 37 segundos. Aquí me volvió a. A poner el prompt ahí en el directorio. Vamos al siguiente paso. El archivo de Docker contiene las instrucciones paso a paso. Para compilar una imagen de Docker. A partir del código fuente de la aplicación. Azure Container Registry ejecuta estos pasos. Para compilar la imagen. Y cada vez que se completa un paso. Se genera un mensaje. El proceso de compilación debe finalizar. Tras un par de minutos. Sin errores o advertencias. Bueno. No es tan así Microsoft. Nos tiró algunas advertencias. Pero es por deprecación de algunos paquetes. Bien. Examen del registro de contenedor. En el Azure Portal. Vaya a la página de información general del registro de contenedor. En servicios. Seleccione el repositorio. Y vea un repositorio que se llama WebImage. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a la parte de repositorios. En mi Container Registry. Y justamente aquí lo que vamos a ver es un repositorio que se llama WebImage. Que coincide con el nombre del comando que hemos puesto. Fíjense que la imagen era WebImage. Aquí la tenemos. Es correcto lo que nos dice el ejercicio. Seleccione el repositorio. Contiene una etiqueta llamada Latest. Se trata de la imagen de Docker para la aplicación web de ejemplo. Venimos aquí. Y vamos a ver la etiqueta. El tag Latest. Que corresponde a la última versión. Noten que se acuerdan que vimos en la parte teórica. Nombre del repositorio. Nombre de la imagen. Tags. Etiquetas. Bien. La imagen de Docker que contiene la aplicación ya está disponible en el registro para su implementación en el App Service. Recuerden unos detalles. Primero. Una imagen es inmutable. Yo no la puedo volver a cambiar. Si quisiera hacer algún cambio. Lo vamos a ver como parte de este ejercicio. Tengo que volver a compilar. O a transpilar. No puedo hacer un cambio. Recuerden el principio de inmutabilidad en las imágenes. Bien. Con esto ya terminamos. Ustedes si quieren seguir paso a paso. Pueden darle un clic en continuar. Van al siguiente mensajito. Y luego van a continuar. Y vamos al siguiente ejercicio que queremos hacer. Manteniéndonos en Javascript nosotros. Bien. Noten que. Hasta ahora hemos cargado la imagen de ejemplo de la aplicación web en el Azure Container Registry. Y ahora está listo para implementar la aplicación web. Nos dice. En esta unidad vamos a crear una aplicación web mediante la imagen de Docker almacenada. Vamos a usar App Service con un plan de App Service predefinido para alojar la aplicación o hospedar la aplicación web. Vamos a habilitar el acceso de Docker a Azure Container Registry. Si vas a usar Docker para iniciar sesión en el registro y extraer la imagen web que se quiere implementar. Docker necesita un nombre de usuario y una contraseña para realizar esta acción. Azure Container Registry permite habilitar el nombre de registro como nombre de usuario y la clave de acceso de administrador como una contraseña para permitir a Docker iniciar sesión en el registro. Nos pide ir a la Azure Portal y seleccionar el registro de contenedor que hemos creado. Ir a la configuración claves de acceso y establezca la opción usuario administrador inhabilitar. Bueno, vamos a ver qué es esto. Vamos a ir a la parte. De configuración, fíjense que no la tenga. Yo si voy a configuración, no la tengo. Pero settings, aquí sí lo tengo. Y access keys, sí lo tengo. Ojo con eso, que puede llegar a traer confusión. Aquí tengo el registry name, el login server, y el admin user le puedo poner un enable. Esto me va a generar el username azf registry1 y con dos passwords. Un password principal y una password adicional. Bien, ya está listo para crear la aplicación web. Tenemos que crear una aplicación web en donde vamos a poner un nombre. Fíjense, el grupo de recursos vamos a utilizar el mismo. Un nombre vamos a utilizar nosotros único para nuestro app service. Y en publicar vamos a elegir contenedor de Docker con un sistema operativo Linux. Bueno, vamos a poner manos a la obra en esto. Vamos a ir al resolve group. Que tenemos que es learn, deploy. Vamos a agregar un app service. Un web app en realidad, más que un app service. Ahí está, web app. Bien, noten que aquí en español dice aplicación web. Le damos un clic en create. Tenemos la suscripción, tenemos el resolve group. Vamos a poner un nombre. El nombre que vamos a poner va a ser muy similar. A ver si está libre este de azf registry1. Así no nos olvidamos. Espectacular. Vamos a elegir docker container, linux. Como nos indica todo esto. Haga clic en siguiente. Que es la configuración de docker. Nosotros vamos a chequear que la zona sea S y US. Esto lo agregamos nosotros. Y el app service plan, fíjense que por default me genera una premium. Justamente vamos a bajar esto, porque no estamos para esto. Y vamos a elegir un plan B1. Vamos a ver si nos permite el plan B1 hacer esto con un docker container y con linux. Vamos a ver. Bien, ahora sí, vamos a docker. En docker vamos a seguir las instrucciones. Vamos corrigiendo algunas cositas. Vieron que vamos saltando. Contenedor único, Azure Container Registry. Tenemos que elegir opciones contenedor único y el origen Azure Container Registry. Single container, Azure Container Registry. El registro me va a detectar el que tengo en la suscripción. La imagen web image, el tag es el latest. Y el startup command, vamos a ver, dejé esto en blanco. Selecciona revisar y crear y luego un clic en crear. Nosotros vamos a recorrer igualmente el resto de las opciones. En monitoreo no tenemos nada para elegir porque es un sistema operativo linux. En tags no vamos a agregar nada. Ahora sí, review and create. Y le vamos a dar un clic en create. Vamos a esperar que se termine de crear. Esta web app que la estamos generando en base a un contenedor docker cuya imagen la estamos sacando desde un Azure Container Registry que acabamos de crear recién. En su momento, en este diplomado de Azure Fundamental, habíamos hecho algo similar con un video de Guille Bellman, pero que habíamos utilizado una imagen de ejemplo que viene. By default. Acá estamos utilizando una imagen que está alojada en nuestro Azure Container Registry. Vamos a guardar que se termine de crear el App Service Plan y este App Service. Se terminó de crear nuestro App Service y vamos al recurso. Tenemos aquí el App Service creado. Espectacular. Vamos a guardar sin ningún tipo de problemas. Vamos a seguir las instrucciones. Prueba de la aplicación web. Vaya a la vista de todos los recursos, información general, examinar. Lo que nos está diciendo es que vayamos al nombre. Aquí. A esto. Podríamos hacer un browse también, ¿no? Nos pide... El tutorial nos dice que hagamos un browse en realidad. Aquí se va a iniciar por primera vez nuestra aplicación. Vamos a borrar que se termine de abrir. Muy bien. Ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Fíjense que es una aplicación muy, muy simple. Express. Welcome to Express. Quizás ustedes se quedaron con la descripción de que íbamos a ver un carusel de imágenes que iban bajando y demás cuestiones. Esto puede llegar a pasar en los ejercicios de Microsoft Learn que están desactualizados. El texto con respecto al contenido que vamos a estar viendo en la aplicación. No se preocupen. Esto es correcto. No vamos a ver ningún carusel. Es la aplicación que se cargó desde el repo de Microsoft, desde el repo de GitHub, en donde tenemos un título y un texto. Esto es simplemente toda la aplicación que tenemos. Es una página estática de Node.js. App Service ahora hospeda la aplicación de la imagen de Docker. Siguiente unidad, actualización de la imagen de Docker y reimplementación automática de la aplicación web. Vamos a darle un clic en continuar. Vamos a saltearnos esta introducción teórica y vamos a ir directamente al ejercicio. Que se llama modificación de la imagen y reimplementación de la aplicación web. Lo que vamos a estar haciendo es configurando implementación continua y creando un webhook. ¿Dónde? Bueno, lo vamos a hacer por una parte a través de nuestra aplicación web. Se nos pide que vayamos a la aplicación web en el Azure Portal a la configuración del contenedor. Y ahí establezcamos implementación continua en activado. Vamos a ir a la aplicación web. A la App Service. Bien. Y aquí vamos a ir a las opciones de contenedor. Container Settings. Bien. Aquí lo que vamos a habilitar es Continuous Deployment. CD. Lo vamos a poner en On. Como nos indica la imagen. Bien. En esta configuración se va a configurar un webhook. que Container Registry puede usar para alertar a la aplicación web de que la imagen de Docker ha cambiado. Es decir, Container Registry es el que va a avisar a App Service que algo cambió. Si tuviera que ir a la página de webhook de registro de contenedor, vería que el webhook está recién configurado. Esto es interesante, ¿no? Nosotros hemos habilitado esto. Le damos un clic en salvar. Esto lo estamos haciendo de nuestro App Service. ¿Sí? Noten que aquí estamos en el App Service. Salvamos este Continuous Deployment que acabamos de configurar. Bien. Y si vamos al Container Registry. Bien. Espectacular. Y aquí vamos a la parte de webhooks. Nos deberíamos encontrar que aquí tenemos configurado un webhook. Location S.U.S. Push Image Latest Status Enable. Bien. Actualización de la aplicación web y vamos a probar este webhook. Lo que nos pide es que en Azure Cloud Shell vayamos a la carpeta Node Road. Esta carpeta contiene el código fuente que genera las páginas que muestran nuestra aplicación web. Tenemos que hacer un CD. Vamos a hacer un Clear en nuestro Shell. Ahí está. Bien. Bien. Aquí estamos en la carpeta Roads. Habrá Index.js con el editor de Cloud Shell. Fíjense que yo puedo hacer un Code Index.js y se me va a abrir un editor de código. Fíjense que inclusive aquí tengo los numeritos y todo. Bien. En el editor modifique el código para cambiar la propiedad título pasada a la vista de Express a Microsoft Learn. No le vamos a poner Microsoft Learn. Nosotros le vamos a poner Azure Fundamentals. Entonces aquí vamos a cambiar Azure Fundamentals de cono sur.tech. Bien. Asegúrese de guardar el archivo cuando haya terminado. Bien. Bien. Control S. Guardamos. ¿Sí? Sin ningún tipo de problemas. Fíjense que desde acá puedo salvar también. Le puedo hacer un Close al editor. Bien. En la ventana de Cloud Shell ejecuta el siguiente conjunto de comandos para compilar la imagen de la aplicación web e insertarla en el Container Registry. Si reemplace, contiene el RegistryName por el nombre del registro, no olvide el punto final. Tenemos que volver a la carpeta anterior en la que estábamos. Aquí volvemos. Y una vez que volvimos, tenemos que hacer la misma utilización del comando que ya habíamos hecho antes. Que la tenemos aquí en el blog de notas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar este comando y vamos a esperar unos 30 o 40 segundos que esto termine. Noten lo siguiente. Vaya a la página de webhooks del registro del contenedor en Azure Portal y seleccione el webhook individual de la lista. En la parte inferior de la página, observe que hay un registro que acaba de activarse en respuesta a la compilación. Fíjense, acá en el webhook, si yo ingreso a este webhook, nos vamos a encontrar con que aquí se va a activar, como decía la ayuda, que se nos va a activar un registro recientemente. Fíjense que aquí estamos 2.04. 2.04 AM, en mi caso, estamos bien porque son las 2.05 en este momento. O sea, a mí ya se me activó esto. Fíjense que si yo inclusive ingreso a este ID, nos vamos a encontrar con algunos tipos de mensajes identificados. Este es el mensaje que se le envió a nuestro App Service. Es un post. Y la respuesta que recibimos es un OK. El server nos acaba de decir Microsoft IIS 10.0. Estamos OK. Vamos a volver al Cloud Shell. Ya finalizó, esta vez tardó 30 segundos. Pruebe la aplicación web de nuevo. Bien, vamos a hacer Control F5. Y aquí nos aparece Azure Fundamental de ConoSure.tech. Noten cómo cambió realmente. Se hizo una implementación automática luego de que nosotros hicimos el cambio. ¿Por qué? Porque le habilitamos Continuous Deployment. Y a través de una notificación de un webhook desde nuestro Azure Container Registry, nuestra aplicación web sabe que tiene que ir a buscar una nueva imagen. ¿Cuál? La latest. La última versión. La aplicación web se ha actualizado y se ha vuelto a implementar automáticamente a partir de la nueva imagen. El servicio de webhook del registro ha notificado a la aplicación web que la imagen del contenedor se había modificado. Y desencadenó una nueva actualización. Bien. Aquí ya tenemos el resumen del ejercicio. Este es un ejercicio muy divertido para hacer. No tardamos mucho. Fuimos paso a paso. Les recomendamos que ustedes lo hagan como parte de la formación de Azure Fundamentals. Utilizando Azure Container Registry. Y el poder de Web Apps. No se olviden que cuando hablamos del poder de Web Apps, es que una aplicación, para nosotros, aquí, dependiendo del nivel de servicio que elegimos, podemos escalarla. Tenemos un montón de funcionalidades que ya hemos recorrido en la sección dedicada a App Service, cuando vimos cómputo por App Service. Pero es muy poderoso lo que podemos hacer con contenedores y con el servicio de App Service. Si no te anotaste aún al diplomado de Azure Fundamentals y querés aprender con videos como este, pero con mucho más material a través de un sistema de aprendizaje completamente gratuito y vía web, te recomendamos seguir las instrucciones que tenés en la descripción de este video. Nos vemos en la siguiente lección.